hola hola cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy como ya pudieron ver en el título del vídeo vamos a estar haciendo una remodelación en nuestro baño ya les había comentado que teníamos un mueble ahí esté por la cocina que íbamos a cambiar porque el que tenemos en el baño pues ya se hizo fue por la humedad aparte como que no era de muy buena calidad y pues si eso no estará haciendo el día de hoy el día de hoy estamos a día lunes lunes 5 no miento lunes 6 de septiembre y pues el día de hoy mi esposo no fue a trabajar se sentía un poco mal y pues no fue y ahorita anda un poquito mejor va a aprovechar ya que no fue para hacer ese cambio y pues ahorita les muestro cómo es que está el mueble para que vayan viendo el cambio y pues este es el mueble como pueden ver de la parte de aquí pues ya se hizo fue por la humedad aparte les digo que como que no era muy buena material porque se siente como cartón la madera y pues si ya está hinchado por todos lados y ese es el mueble que va a cambiar mi esposo la puerta también se colgó o sea definitivamente necesita un cambio y pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy también vamos a cambiar la cortina esta cortina ya vamos a quitar tengo una ya como comienza el otoño una de hojas así bien padre y la vamos a estar cambiando y pues vamos a estarles mostrando todo el cambio de mi esposo fue a traer un taladro que necesita para poder montar porque ese mueble que está llega hasta el piso y el que va a poner va a ser flotante así es que necesitaba un taladro y no lo tenía aquí está denis el día lunes no fue a la estela y está lloviendo está haciendo mucho frío y aquí ha estado acostada a los pelos que trae y pues si este ya pues les decía que que fue por un taladro para hacer el cambio y y ahorita este ya les vamos mostrando y pues aquí ya quedó desmontado en el cochinero que vi lo bueno que la otra va a ser flotante y pues ya vamos a poder trapear y todo en la parte de abajo pero si ahí vamos vamos a limpiar todo esto para poder montar el otro ahorita mi esposo hizo una prueba pero quería dejarlo el mueble que de aquí para arriba quedará pero quedaba muy abajo entonces vamos a clausurar esta llave para que quede de aquí un poco más arriba y quede más altito y sólo que va a estar haciendo ahorita anda buscando un tapón para aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues ya eso se ve esta mañana. Pero ya el día de mañana me van a acompañar a limpiar. Para que quede todo listo ya. Para que nada más cuando lo traiga ya nada más mi esposo lo instale. Y lo ponga y ya quede todo listísimo. Y pues sí ya nos vemos mañana. Así es. Y ya nos vemos. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos a miércoles. Ya pasaron dos días desde que comenzamos a grabar este video. Pero pues por fin quedó. Ahorita les muestro cómo quedó ya la piedra. Lo valen ya instalado y todo. Y pues les había dicho que íbamos a limpiar el día de ayer. Pero pues como pudieron ver. Este, para hacerle las perforaciones y todo. Igual salió polvo y todo. Y pues qué bueno que no lo limpie ya. Así es que el día de hoy ya ahora sí terminado. Vamos a hacer la limpieza ya para que quede todo bonito. Y mostrarles el resultado final. Pues así es como quedó. Ignoren el cochinero. Ahorita lo vamos a limpiar. Para que quede todo hermoso, bonito, de precioso. Y pues así es como quedó el mueble. Tiene su repisa a medias. Para poner. Pues despensa del baño, ¿verdad? Rollo, jabón y todo eso. Y pues sí. Vamos a limpiar. A limpiar todo. Para que quede todo bello. Lo primero que vamos a hacer va a ser. Daría esta cortina. Para comenzar a limpiar. Y pues porque les digo que la vamos a cambiar. Por otra, de otro diseño. Listo. Vamos a sacarla. Y ahora vamos a sacar todo lo que hay. La repisa. Donde tengo lo del shampoo. Y pues. Evidentemente. Le hace falta una muy buena lavada de este baño. Y pues como les decía. Que ayer no lo limpie. Miren si salió. Mucho polvo. De la ranurada que hizo el día de ayer. Y se acuerdan que les había dicho. Que iba a clausurar esta llave. A ver si se alcanza. Pues no la clausuró. Le hizo una salida ahí. Para que pudiera llegar hasta arriba. Y así pudiéramos tener agua caliente y agua fría. Y pues si. Continuamos. Ahora vamos a sacar todo el polvo. Que les he visto. Lo primero que vamos a hacer. Va a ser lavar nuestra taza de baño. Y ahora. Proseguimos con nuestras paredes del baño. Vamos a lavarlas todo muy bien. También la repisa. Donde ponemos el shampoo. El jabón. Le vamos a lavar. Y el piso. Le vamos a lavar. Gracias por ver el video. Ahí vamos, ahí vamos, ya las paredes ya quedaron limpísimas, el piso ya está completamente limpio, nuestra taza de baño también y ya nada más nos hace falta esta área y el espejo. Ya casi terminamos. Y pues así es como quedó nuestro espejo. Evidentemente no soy la mejor limpiando espejos, pero se hace lo que se puede. Que nada más falta limpiar la puerta porque hace falta también una limpiadita. Así es que vamos, continuamos ya con la puerta, ya para montar la cortina y acomodar los accesorios aquí. Y terminamos porque se llega la hora de trabajar, señoras y señores, tengo que trabajar. Y esta es la cortina que vamos a poner. Este de Perúe y el video que tiene, que tiene hojas como ya empieza el otoño, pues queda perfecta. Y aparte combina con los colores del baño. Pues así es como quedó nuestra cortina, se ve bien padre, se ve bien bonita y combina perfecto con el baño. Ya de este lado ya pusimos nuestro dispensador de jabón y pues sí, ya ahí vamos, vamos acomodando todo. Y pues así es como quedó nuestro baño, aquí que está nuestro mueble. Evidentemente nos hace falta ir a surtir despensa para el baño. Nuestros cepillos de dientes, nuestro lavado, nos hace falta cambiar este, que ya está un poco maltratado. Nuestro dispensador de jabón. Nuestro tapetito. Nuestra cortina nueva. Y de este lado nuestra repisa. Tenemos ese champú de emergencia. Porque el día que me vamos a surtir no se ha olvidado traer champú. No tenemos ese de emergencia. Pero sí, ya quedó todo limpio. Todo limpio. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nos vemos muy pronto con un nuevo videito Bye